¡Ajá! Charito, ¿no nos vas a presentar? Sí, claro. Carlos, ella es Susu... ¡Susu Ferran! Hola, Susu, hola. Ella es Isabel... Isabela Picasso Maldini, su consuegra. Consuegra... Tú eres la mamá de Nicolás. Ay, sí. Difícil creerlo, ¿verdad? ¿Los podemos acompañar? Gracias. Por favor, siéntense. Ahora que vamos a ser familia, excelente que nos conozcamos un poquito más. Carlos, pero cuéntanos un poco más de tu vida. Bueno, no sé. Ay, vamos juntos. Acuérdate que tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad, Charo? Rafaela es la nueva gerenta generada de la constructora. ¿Puedes creerlo? ¡Felicítame, pues, hermano! ¡Felicitaciones! 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 ¿Tú sabes lo que eso significa? Que claro que tienes una novia muy importante. No solo eso. Voy a regresar a la constructora. Es cierto, Pepe. Te tienen que dar un puestazo. ¿Tito? Volveremos a hacer los de antes. Con harto billete y harta juerga. Y harta chica. ¡Eso! No creo que deba sacar los pies de plato, compadre. Ah, sí, 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 ¿verdad? Bueno, tú me miras. Igual te vas a juerguear, compadre. ¡Eso sí, eso sí! Marito, volvemos a ser millonarios. ¡Esa constructora va a ser nuestra! Pepe, ¿y tú crees que habrá algo para mí también? Sí, hermano. Si esa constructora es de Rafaela, es mía. Y si es mía, es tuyo, compadre. Chequea, hermano. Chequea el porvenir. El horizonte. Eso, pinta bonito. Pinta bonito, hermano. Lontananza, compadre. Y mi papá tenía un buen amigo en Cuba y por eso me mandó a estudiar medicina allá. O sea que tú no eres cubano. No, no. Susu estuvo viviendo en Cuba a Cere. ¿Ah, sí? Ah, sí. Una de esas locuras que se cometen una vez en la vida. Me quedé por un tipo que no es ni la mitad de churro que tú. Ay, perdón. My Pinky Friend es muy sincera y no exagera para nada en decir que Antonio no es ni la mitad de churro lo que eres tú. Ay, tienes mucha suerte, Charito, con tu chico. Gracias. Ay, mi amor. Mira, lo mejor de todo esto es que tu mamá no nos volverá a molestar. Fernanda, ¿y ahora quién me quita el trauma? Ay, yo también estoy igual, Mike. No, no, no. Pero hay que intentar quitármelo la imagen de la cabeza. No es igual. Es mi mamá, ¿me entiendes? Ya, mi amor. Olvídate, por favor. No vemos más tarde, ¿ya? Tranquila. Pobre gringo, eh. Parece que terminaron. Me topo mi culpo, eh. Qué fea vaina. Liguito, a la casa. Cápsula de misón, hola. Hermano, mi sangre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, por si acaso, entre Fernanda y yo no ha pasado nada. Así que ya puedes rechar con ella nomás. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado, porque llegó el baile de la maestruz. Mi papá tiene que saber esto. Aló, papá. No sabes lo que me hizo mi nona. ¿Qué puso a Rafaela en la gerencia general? Bueno, eso se veía venir. De ahí, a ver a los González nuevamente en el directorio. Un solo paso. Papá, me siento mal. ¿Todavía sigues pensando que Francesca te va del lugar que te mereces, Nicolás? Ella te castiga porque eres mi hijo. Bueno, eso no importa. Ya encontraremos la forma de devolverle a tu nona todas sus muestras de cariño. Adiós. Ay, espero que Otto no me salga tan blandengue. Pero si Francesca ha puesto a Rafaela en mi lugar, eso me da una oportunidad de oro que no puedo desperdiciar. ¿Perdón? Gringuito, yo sé que me debes estar odiando, pero créeme que entre Fernanda y yo no ha pasado nada. Joel. No, no, en serio, en serio. Créeme, o sea, yo solamente quería hablar con ella, pero como amigo nomás. Más nada. Sí, ya ven, Joel. Fernanda ya me lo contó. ¿Entonces por qué no le crees? Si sí le creo. Ah, no entiendo. Joel, Fernanda y yo estamos bien. No te preocupes, ¿eh? Ah, o sea que no soy el motivo de su separación. ¿Separación? ¿Qué separación? Fernanda y yo no hemos terminado. No sé, como te veo así, tú cabizbajo, meditabundo. Yo pensé, pero... No, si estoy así es porque... Por otra cosa de la que prefiero no hablar. Ah, ya, entonces me dejas más tranquilo. Ven, ven. Chao, juez. Chao, chao. Anda con cuidado, va. Cuidado, hermano. Despacito nomás, chiquito. Manejate con juicio, ¿ya? Bueno. Al lado, casita. Pobre gringo, ¿eh? Aunque lo niegue, se nota que está sufriendo. Claro, ¿pe? Si sabe que soy una amenaza para su relación. Pobre chamaco. Así que después de años te reencontraste con tu amor juvenil. De raíces andinas, no de andinas lo dije sin ofender. ¿De qué otra manera lo podrías decir? No, yo nunca me olvidé de Charo Flores. Así que cuando te reencontraste con Charo, ella seguía casada con Raúl. Bueno, completamente casada. Y Raúl es muy tonto, ¿ah? Porque Susú fue su primera esposa. ¿Ah, sí? Sí, Charo y yo tenemos cosas en común. Estuvimos casadas con el mismo idiota que no valía la pena. Pero no te preocupes, amiga. Si Charito ya encontró el amor, yo estoy segura que tú también. Y pronto. ¿Tienes un hermano? No. Ay, qué lástima. No lo decía por miedo. Si algún día terminas con Charito, ya sabes. No, no, yo nunca voy a terminar con Charito. No. ¡Machiste! No, no, yo nunca voy a terminar con Charito.